TVFAN la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Fundación Vida y Salud presentan su programa Técnica del Arte con Sonia Orsoni Amigas y amigos de nuestro querido y hermoso planeta le doy gracias a Dios por estar de nuevo en sus hogares y enseñarles a ustedes el arte de pintar por este su canal TVFAN la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para pintar se necesitan dos cosas que a usted le guste y yo desde aquí le enseñaré hoy les enseño como de costumbre el dibujo el dibujo es la base fundamental para crear una obra de arte si no tienen conocimiento del dibujo es tan incompleto les voy a realizar a ustedes esta obra de arte que vamos a hacer alusiva a la Navidad es decir, les voy a enseñar a ustedes a hacer el dibujo pero el dibujo en una composición con uvas, rosas y cerezas comenzamos esta barrita que yo tengo es una barrita de carboncillo al colocarle en la parte del centro tiene equilibrio ese carboncillo coloco la línea horizontal vertical y diagonal estas dos formas convexa y cóncava si yo coloco con estas tres líneas y estas dos formas esta línea que yo voy a hacer horizontal con una convexa se llaman líneas curvas a través de tres líneas y dos formas realizan toda su creatividad ejercicio sobre las líneas horizontales este ejercicio de líneas horizontales ustedes colocándola vertical así como ustedes lo ven y diagonal tenemos una forma cinética ustedes a través del dibujo van a buscar su estilo sea cinético o figurativo ahora luego voy a colocar en la forma convexa en la misma posición que hice las líneas voy a hacer la forma si la coloco en esta forma vertical dos cóncavas hago un óvalo si lo coloco en la parte del centro horizontal miren toda la forma que va tomando este ejercicio y si lo coloco en ambas partes hago un átomo que ocurre con esto que a través de este movimiento que ustedes van haciendo van soltando la mano por eso es que les digo de que ustedes tienen que tener el conocimiento del dibujo como ya les dije estas son las líneas con que ustedes van a empezar su dibujo voy a crear ustedes este las uvas las flores y las cerezas pero comienzo con la forma convexa haciendo como se hace un ramo de uva comienzo con una línea convexa en la parte de arriba hacia abajo y luego una diagonal esta posición es la posición de los ramos de uva lo repito para que ustedes vean y la posición de la uva la uva va en la parte de abajo una y en este centro y de aquí le voy haciendo la composición la composición de uvas en donde logramos esta este ramo de uva como ustedes pueden observarlo acá esa es la composición pero esas uvas vienen acompañadas con su hoja ¿cuál es su hoja? hacemos una nervadura con dos cóncavas a los lados le colocamos estas líneas y forma en ambos laterales estas son partes de la hojita de los ramos de uva ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a hacer ahora ya hicimos lo que es la uva como ya les dije que lleva rosas cerezas rosas cerezas y uva voy pasando y voy enseñándoles de uno en uno ¿ok? entonces ya ustedes ven que ustedes colocan un papel bond y hacen sus bocetos para crear su obra de arte aquí voy a hacer ahora ¿cómo se hacen las rosas? la rosa se hace con un puntico y saco dos cóncavas ese es el primer paso el segundo paso centro dos cóncavas movimiento hacia arriba el segundo paso el tercer paso centro dos cóncavas movimiento y en la parte de abajo hago una cóncava este ya va haciendo el volumen en la cuarta vamos haciendo centro dos cóncavas movimiento la parte de abajo la cóncava y hago el primer pétalo y el segundo vamos a hacer el tercero el cuarto quinto dos cóncavas movimiento movimiento en la parte de abajo primer pétalo segundo tercero cuatro y en este centro el quinto con esta composición de las rosas vamos a hacer ahora sus hojas una nervadura con cinco puntos el del centro grande y así vamos sacando la hoja dos cóncavas en una S que fácil mire que fácil es el dibujo por eso es que le digo que el conocimiento del dibujo es básico si no lo tienen están incompletos por eso es que cada programa que voy haciendo les voy dando la clase de dibujo para que tengan ese conocimiento como la composición va a llevar uvas rosas sus hojas vamos a hacer ahora la composición de cerezas esas cerecitas que yo voy a hacer la voy a hacer con la hoja de navidad para hacer un centro cosa de que se nos vea todo precioso entonces saco tres nervaduras aquí una, dos y tres en la caída de la de la de la cerecita una, dos y tres como se sacan las cerecitas dos complexas una cóncava y una pequeñita miren que fácil es miren entonces ese dibujo tienen que aprenderlo aprender para hacer la composición ahora esa composición de esas cerecitas que van cayendo con las hojitas de navidad que hago las tres vamos a hacer esta que está arriba que sería la hojita de navidad vamos a hacer la hoja de navidad cosa de que esa composición que la vamos a lograr en el boceto ya ustedes van a ver que a medida que vamos haciendo vamos sacando la hojita de navidad aquí vamos sacando la cerecita una cerecita aquí mira que cosa más fácil entonces yo quiero mis queridos amigas y amigas de que ustedes de casita vayan haciendo sus obras de arte ahorita para tener esa pared con un bodegón precioso miren con composición más linda ahora ya terminé eso composición de uvas rosas hojas composición de la cerecita ahora voy a hacer el boceto el boceto en carboncillo porque después les hago el boceto en el lienzo que son dos cosas diferentes ahora hacemos lo siguiente esto como que si fuera el rectángulo del del lienzo tomamos aquí vamos a tomar aquí la mitad de la mesa es decir punto con punto hago una línea horizontal lo voy a hacer suavecito para que no se me pierda mucho el carboncillo de la composición que voy a hacer en este centro de acá en esta cuarta parte esta sería la mitad cuarta parte vamos a hacer como te digo una fuente aquí voy a crear ustedes desde casita conmigo me van a ayudar a crear entonces que hago la forma que hice en la parte de arriba vamos a hacer la cóncava de la fuente ahí la ponemos ahora en la parte de abajo pongo una más pequeña si uno esta con esta tengo la base de la fuente y aquí no lo voy a marcar completo porque voy a la composición entonces esto que ustedes ven acá es la fuente donde yo voy a colocar mis uvas mis rosas y mis cerezas vamos ahora a hacer acá esta sombra de la penumbra que me da esa esa fuente entonces colocamos aquí una convexa esa es composición de las uvas otra convexa este ramo un ramo más grande y un ramo más pequeño composición de las rosas vamos a poner con este puntito que yo tengo aquí pongo una rosa vamos a colocar otra rosita por acá una aquí y otra aquí ok y ahí yo voy creando ustedes desde casita me van a ayudar a crear que hago ahora este punto que tengo acá saco las dos cóncavas para dar el movimiento de la rosa en la parte de arriba composición de la parte de abajo primer pétalo segundo tercero cuarto y quinto esta es una rosa que está mirando hacia este lado que queda como la del primer plato pero puse un punto acá esta composición va a estar ella más enterradita más no va a estar tan completa como la de arriba porque está en la parte de abajo entonces cóncavo aquí aquí le colocamos un pétalo aquí le colocamos otro aquí le colocamos aquí está la composición de dos rosas dos rosas tiene esa composición pero qué pasa con esas dos rosas le faltan sus hojas verdad vamos a colocarle aquí una hojita dos cóncavas una S una nervadura miren qué fácil una cóncava dos la nervadura una S aquí colocamos una más pequeñita a medida que va subiendo vamos viendo la perspectiva de la obra de arte así vamos creando vamos a crear ahora de este pedacito de acá la cereza una ramita dos como les dije van cayendo esa cerecita en esta fuente una cóncava una convexa con y cóncava aquí está la pequeñita miren formas de arriba abajo centro convexa convexa cóncava y la pequeñita ahí están cayendo pero a medida que nosotros vamos viendo la obra de arte ella nos está pidiendo aquí yo coloco otra cerecita otra cerecita que está debajo de ella vamos a colocarles acá esta cerecita la hojita de navidad esa hojita de navidad va así una cóncava otra y le damos los movimientos los movimientos fíjense los movimientos de esa hojita de navidad que le estoy colocando en la parte de de acá miren que hojitas más lindas entonces va cayendo va pidiendo la obra la obra va pidiendo donde ustedes vean va pidiendo la obra hasta aquí vamos a hacerle este diseño vamos a terminar la creatividad de las hojitas de navidad de esta cerecita bien mis queridos amigas y amigos vamos a unos mensajes pero ya estoy de regreso con todos ustedes miren Continuando, como ya ustedes pueden observar que le hice la convexa más larga y más pequeña, aquí voy a hacer la composición de las uvas. ¿Cómo hago la composición de la uva? De la siguiente forma, centro y centro. Ok, aquí vamos ya creando el ramo de uva que va dentro de esa fuente. Aquí va el segundo ramo y así vamos creando. ¿Qué pasa aquí? Aquí ocurre algo, que si estas dos rosas tienen sus hojas, estas cerezas tienen sus hojas, vamos a hacer una hoja, pero aquí de la mática de los ramos de uva. ¿Cómo hago esa composición? La hago de la siguiente forma. Aquí, en este pedazo de acá, hago esa composición de esa hoja. ¿Ve? Luego le podemos colocar de esa misma hoja acá una para que se nos vea como más grandecita. ¿Ok? Aquí la tenemos. Aquí tenemos ya esa composición. Aquí sacamos una ramita. Ya esta obra, este diseño está hecho de la obra de arte. Ahora pasamos ya al boceto. El lienzo yo lo coloco acá. Ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Ya les enseñé el boceto en el papel. Ahora vamos a hacer, este es el lienzo, es un rectángulo. Entonces, tomamos la mitad. Un punto aquí y un punto aquí. Si yo hago esta línea y la cierro aquí suavecito, voy a hacerlo suavecito. Por la razón de que se me va a borrar el carboncito. ¿Qué hago aquí en este centro? En este centro voy a hacer ya la fuente. Conca va. Y la pequeña que va en la parte de abajo. Como les dije, no lo voy a acentuar mucho porque voy a la composición. ¿Ok? En esa composición donde va la fuente, voy a colocar los ramos de uva. Uno y dos. Donde van a hacer esos ramos. En este, hago un puntico aquí para poner una rosa y aquí pongo la otra. Voy a comenzar con la rosa para venirme de arriba hacia abajo la composición. Cóncava, en ambos naturales. Suavecito, suavecito. Porque si logro hacer esta composición con rosas blancas, se me va a borrar el carboncillo. No lo voy a acentuar. ¿Ok? Ustedes me entienden, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, aquí vamos, que es la del primer plano, la rosa del primer plano. Ahora vamos en la segunda. Ella mirando hacia acá, hacia abajo. Cóncava acá. Primer pétalo. Segundo pétalo. Aquí tenemos la composición de las dos rocitas. Esas dos rocitas van acompañadas, como les dije, con sus hojas. Una cóncava aquí y voy creando. Ya saben que cada obra que es creativa es única. Eso no se repite. Nunca quedan igualitos. Ahí está la composición. Aquí sacamos la cerecita. Aquí sacamos la cerecita. Mira qué fácil es la cerecita. Mira qué lindo está quedando, ¿verdad? Aquí le vamos a colocar la hoja. La hoja de la uva. Un primer piquito, el otro, el otro. Aquí lo sacamos. Ya tenemos la composición de la hoja. Voy a borrar un poquito estas dos. Están aquí. Y va a ser el centro de la hoja de uva. ¿Ok? Para que se me vea la composición. Por eso es que borro, para que ustedes puedan apreciar, el diseño de la hoja de la uva. Mira qué bello va a quedar esa composición. Ahora vamos. Voy cayendo. Vamos a alargar un poquito este ramito de uva. Aquí un poco esta uva que es el centro. Así nos vamos. Luego, siempre podemos centralizar una uva para buscarle la composición de cada uva. Esta va cayendo acá. Esta la podemos llevar un poco más abajo o más arriba. Aquí vamos a hacer la composición así. Voy a hacer este centro acá para poder llevarla. ¿Ok? Y aquí vamos subiendo. Donde me vayan pidiendo las uvas. Esa composición le falta mucho. Vamos a colocarle aquí hojas de la rosa. Estas van cayendo. A medida que vamos viendo, vemos que nos pide, y el cuadro nos está pidiendo, composiciones de hojas. Esta puede ser hojas de sombra. Miren qué bella la composición. Y aquí sacamos ramitas. Recuerden que la mata de uva, o pueden observar la mata, que ellos tienen como unos rollitos. Así como si fueran unas paracitas que se van y se pierden, esos rollitos los tiene la mata de uva. A medida que vamos haciendo la obra, después le damos toda la composición. Ya él está listo, listo para pintarlo. Miren qué fácil es. Yo voy a pintar esta obra de arte de dos formas. Voy a enseñarnos a pintar con pincel y con espátula. Son dos elementos que voy a utilizar para que ustedes observen cuidadosamente. Si estas uvas que yo voy a realizar, las colocamos moradas, yo voy a colocar las rosas en blanco. ¿Por qué? Para que haya un contraste. Si hago aquí en oscuridad de vino tinto con verde, puede ser una uva verde, una uva vino tinto, las cerecitas van en rojo y las flores van en blanco. Ya ustedes van a ver cómo resalta esa obra de arte. Pero aquí hay algo muy importante, que es que como las rosas son blancas, yo voy a tratar de limpiar un poquito mi boceto para que no se me pierda el blanco que voy a utilizar de fondo. Ya yo sé que aquí es una cóncava y eso, ¿ok? Eso quiero que aprendan, esos detalles son pequeñitos, pero son muy importantes. Aquí no mucho, porque son oscuras, pero en las rosas blancas sí me pide limpiar con este papelito. Voy limpiando el carboncillo para lograr eso. Voy ahora a colocar con esta brocha ancha, le voy a dar el fondo que voy a realizar acá. Ahora, ¿cómo realizo ese fondo? Trato de hacer en la parte de las hojas una oscuridad. Comienzo con el blanco. Comienzo con el blanco, cosa de que ustedes el blanco me lo van a utilizar para dar este fondo. Este fondo lo voy a llevar en base. Es decir, coloco un poco de blanco con ocre para llevar este color. Voy a empezar de arriba hacia abajo. Voy a empezar de arriba hacia abajo. Fíjense de que estoy utilizando una brocha grande para que se me desplace ya ese color. Me ayuda muchísimo y lo voy bajando hasta acá, dejando siempre un espacio cuando vaya a colocar las hojas. Este primero es el fondo. Vamos a utilizar el fondo primero, después nos vamos así y vamos poco a poco. Ya saben de que el ocre con el blanco es el que estoy utilizando de fondo para la obra de arte. Desplazan el pincel así suavecito. A medida que yo voy pintando este bordecito y me voy entrando, se me va a cambiar el color. ¿Por qué? Con el carboncillo. Pero aquí lo voy desplazando. Miren hasta donde yo llego. Poco a poco ustedes tienen que observar esta maravilla que hace esta brochita. Esta brochita hace cosas muy bellas. Fíjense como lo voy a llevar. Voy a hacerlo poco a poco. Y el color se me acaba enseguida tengo que hacer de nuevo. Por eso que ustedes tienen que tener la paleta de pintura ya preparada para saber cuáles son los colores que va llevando la obra de arte. Aquí vuelvo a colocar el blanco. Coloco blanco. Coloco ocre. Le doy con la espátula. Fíjense todo lo que yo estoy haciendo. Música Miren todo lo que yo estoy haciendo. Haciéndole este fondo que ya lo vamos a terminar. Ya vamos a terminar este fondo. Si tenemos un fondo bien hecho, estamos muy bien. Bueno, mis queridos amigos, vamos a unos mensajes, pero ya estoy de regreso con todos ustedes. Música 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 Bien, como ya ustedes pueden observar, adelanté un poquito el fondo. Ahora le estoy colocando un poquito de verde suave al fondo donde van las hojitas. ¿Qué pasa? Que yo teniendo este color que ustedes ven acá, ya yo sé la ubicación de las hojas. Es decir, que a medida que ustedes van haciendo su creatividad, ya ustedes saben que van en el contorno de cada fruto o flor, le van colocando el fondo. Cosa de que ellas van a salir en el fondo, pero esta brocha me va a ayudar a difuminar lo que es el fondo de la obra. Aquí se está ligando el base, el fondo que hice con ocre y con verde y el ocre con el blanco y el verde, el verde tierno. Este verde tierno lo estoy haciendo de fondo para llevar aquí donde van las hojitas y donde va el contorno de las cerecitas. Y ahora le voy colocando ese verde en todo el contorno. Hay que tener ya el fondo listo para poder empezar a crear. De la misma forma que se hace con el carboncillo, se hace con el color, creando la obra de arte. Miren como yo estoy sacando este fondo para que todo lo que voy a hacer, que serían las rosas y las uvas y las cerezas, resalten. De igual forma lo hago acá, voy a borrar un poquito de carboncillo para que no se me ponga tan oscuro porque va ahí las hojitas. Este contorno que yo estoy haciendo es donde van las rosas blancas. Vamos colocándole, aquí coloco un poquito de blanco para difuminar y voy llevándolas. Después que ya yo tenga este fondo listo es cuando esa obra de arte empieza a crearse. Esta que yo estoy haciendo acá es el fondo de la hoja. Borro un poquito del carboncillo para que el verde de fondo se me pueda ver. Miren aquí lo que voy a hacer. Este fondo es para la hoja de la uva. Aquí voy metiendo a un pétalo. ¿Ven? Aquí tengo. Y aquí de este fondo que yo estoy haciendo hago la hoja de la uvita. Aquí me voy, me voy. Este pedazo de acá le voy a dar otro color. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a dar aquí un poco de luz también en verde. Llevándolos verde para degradarlo con ese fondo. Mira qué cosa tan fácil es. Pero estas brochas son maravillosas. Ustedes con las brochas grandes pueden hacer sus fondos rapidito. Fíjense lo que yo estoy haciendo aquí. Me están entendiendo, ¿verdad? Porque yo lo que quiero es que ustedes me llamen y me dicen, maestra, aprendí lo que usted hizo, esa obra de arte. Bueno, quiero decirles que no solamente flores van a aprender, van a aprender a hacer paisajes, marinas, monocromías, caballos, híbridos, gallos, guacamayas, postlluvia, de todo, calles, marinas, peces, todo, todo, todo. Es decir, que yo les voy a enseñar de todo. Son 22 técnicas que domino y creadora de la técnica petróleo con bronce. Donde pinto en petróleo pesado, liviano, oro y bronce. Todo lo que nos ha dado la madre naturaleza. Todo eso lo van a aprender a hacer. Fíjense de que ya yo tengo, como te digo, este fondo listo. Aquí le voy a dar unas pinceladas horizontales que son diferentes a la parte que hice arriba. Fíjense todo lo que yo les estoy enseñando. ¿Ves? Aquí. Ya con el pincel que lo tengo manchadito de este verde manzana. Aquí. Ya con este pincel de verde manzana es para hacer exclusivamente en fondo. Y el fondo así, difuso, difuso. Que quede bien lindo. Que quede bien lindo. Ahora, ¿qué me voy a hacer ahorita? Voy ahora a la mancha de la mesa. Y después que haga la mancha de la mesa, donde va la fuente, me voy a la mancha de la rosa. Todo lleva a una escala. Ya sabes que les dije que les estoy enseñando la pintura al óleo en espátula y pincel. Que utilizo ahorita el pincel. ¿Ve? Ahora, me cambio de pincel. Y me voy en un toquecito. En un toquecito de marrón. Un toquecito de marrón para hacer la mesa. Con un puntico de aceite de linaza para mover esta pinturita. Voy aquí a ubicarme en la ubicación de la. Aquí lleva este trazo. Y me voy derechito, derechito, derechito. Ya yo sé que este trazo va acá. Esta pincelada tiene que ir así. Es decir, en la posición donde está. ¿Ok? Ahora me voy. Siempre utilizando mi pincel. Este ancho para difuminar. Voy a hacer. La fuente. Voy a hacer la fuente de linaza. De esta composición. Y luego. De hacer esta fuente. Vamos a colocar un toquecito de amarillo. Con los marrones. Aquí es donde va. Vamos a colocar la polva. Con la cóncava. Acá. Y nos va. Vamos colocándole acá el color. Y ustedes ven que el color no se les desplaza. Colocarle un poquito de aceite de linaza. Colocando acá. El marrón. Ya por lo menos acá. Ya yo sé de que. Aquí está. La fuente que voy a realizar. Acá. Un poquito de aceite de linaza. Y volvemos. Hacen la cóncava. Por eso es que les digo. Cómo hacer el dibujo. Cómo hacer que ustedes. La pincelada cuando la ven. Le queda pero derechita. Aquí voy a entrar un poquito sobre. Sobre la hoja. Aquí le voy a dar un toque. De ese mismo marrón. De la fuente. Aquí donde va la rosa. Voy a dar esta oscuridad aquí. Porque me lo he compidiendo. Vamos a colocarlo. Un poco más de. Oscuridad acá. Entre un pétalo y el otro. Claro. Ya yo sé dónde están estos pétalos. Ok. Me lo hago así. Y voy llevando esta oscuridad hasta acá. Cosa de que la rosa cuando la pinte. Salga. De acuerdo. Entonces ustedes. Observen aquí. Que le estoy colocando. El marrón oscuro. Y voy bajando. Voy bajando. Voy bajando. Cosa de que todo me queda en el primer plano. Es decir. Que aquí. En cada pétalo voy bajando la oscuridad. Y aquí me voy. Vamos a dar a estos movimientos. Así como en forma de. Saco aquí. La base de la fuente. Aquí coloco también. En la parte de abajo. Aquí me voy. Con la penumbra. Y me voy. Con los mismos colores. Para que me haga la penumbra. Luz de este lado. Sombra de este lado. Aquí lo voy. Ya la voy a desplazar. Aquí ella ya se va acentuando. Bien. Mi queridos amigos. Vamos a unos mensajes. Pero ya estoy de regreso con todos ustedes. Gracias. ¡Gracias! Continuando, dándole el fondo, fíjense desde que yo adelanté un poco. Le di el fondo en oscuro, en verde oscuro, para hacer las uvas verdes. Aquí voy a colocar el violeta para hacer las uvas vino tinto. Este es el fondo de una hoja. Ya le di el fondo a la rosa blanca y a la cerecita, pero ya les enseño cómo se hacen esos fondos. Yo quiero decirles a todos ustedes que este programa es educativo, instructivo, participativo, turístico y cultural. Es un cinco en uno. Yo tengo aquí un alumno mío. Los niños, los niños para mí están sagrados, bueno, que ustedes se deben imaginar cómo soy yo con los niños. Y aquí va a participar un alumno mío, un niño que me ha seguido, pues, hace muchos años haciendo estas obras de arte. Y ese niñito se llama Leonardo. Leonardo, yo quiero que tú me dejes aquí una pincelada. Ven acá, Leonardo. Tú me vas a dar una pincelada, así como lo estoy haciendo yo, me lo vas a llevar en todo esto que tú ves blanco, me le das esa pincelada. Eso es para hacer el fondo de las uvas pinotín. Toma el pincel y haz ese fondo. Que yo te voy a observar, pero siempre le das la pincelada bien chatita, bien chatita. Así, así, Leonardo, ve, así. Trata de que la pintura la alargues, bien. Así va. Eso, Leonardo. No te vayas a pasar para el verde porque esa es la hoja. Así va. Eso, Leonardo. Muy bien. Sigue arriba. Ponle ese vino tinto a todo el contorno. Todo lo blanco me lo vas a forrar con la pintura. Si quieres, agarras un poquito de pintura de aquí de la punta y lo llevas hacia arriba. Es para dar el fondo. Siempre el fondo debe de ser bien oscurito, pero lisito. Lisito para que salga. Porque las uvas van a ser en alto relieve y esas sí las voy a hacer en pincel. ¿Ves? Las rosas las voy a hacer en espátula. Ahora, cada uno de los que ustedes ven acá en la composición, como cerezas, rosas y uvas, cada uno va a tener una forma de hacerlas. Esa pincelada. Qué hermosura. Eso quedó perfecto. ¿Cómo te pareció, Leonardo? Un sitio suavecito. Gracias, pintora, por dar esta oportunidad a los niños que pinten. Ay, mi vida, que Dios te bendiga, mi amor. Baja. Vas a ir en todas esas programaciones mías. Ay, mi vida. Ok, gracias, mi amor. Entonces, para que ustedes vean y observen que los niños son participativos en esta enseñanza como yo se los estoy dándole acá. Aquí doy esta pincelada suavecita, cosa de que se vea el fondo de esas uvas que van a colocarse aquí. Y punto en esta pincelada suavecita y limpio el pincel. Y estos pinceles angulares son mágicos porque en la parte de abajo puedo difuminar. Difumino y le doy, como le digo, parte de la penumbra de ese ramo de uvas, de esas uvas que van cayendo. Entonces, ese color que ustedes ven, que ya lo estoy sacando como penumbra, lo estoy sacando con la puntita del pincel en la parte de abajo. Ve, entonces eso me hace la penumbra. Todo lo que pose así tiene una penumbra, que es una oscuridad. Ya con esto que ustedes ven acá, que le estoy dando, la degración del color es con el pincel. Observen que yo estoy utilizando el pincel para la degración del color. Entonces, ya esa mancha la tengo. ¿Cuál es la segunda mancha que voy a llevar? Voy a llevar la mancha de un toquecito de naranja a esta cerecita. Le voy a dar el fondo. Mire cómo se hace el fondo de esa cereza. Ya le di el verde manzana y también con pinceles angulares. Cosa que en la partecita de arriba le doy el movimiento de la cóncava y la convexa, como se los expliqué. Ahora, si le doy esta pincelada, pueden observar esto. Vean. Miren, miren qué belleza aquí esta pincelada. Esta pincelada lleva las dos cóncavas de la cereza. Ok, ahora, fíjese. La cereza las hice con pinceladas en pincel. Las hojas y ahora voy a la rosa. ¿Cuándo se hace esa pincelada? No es pincelada con la espátula. Las rosas van a ser con la espátula. Le doy un fondo amarillo en el centro. Degrado el color hacia arriba. Limpio la espátula. Tomo un poquito de azul para darle un fondo para que esa rosa me salga. Esa rosa blanca salga de la forma como yo le voy a enseñar a hacer. Fíjense cómo voy degradando este color. Degrado así, degrado así. Y voy con la espátula limpio y vuelvo otra vez. Llevando la degración del color del centro de la espátula. Es decir, que este pedacito de aquí abajo es lo que me hace la degración del color. Asiento. Ok, degrado. Llevo de arriba hacia abajo y voy llevándolo. O sea, de que entre el amarillo. Este azul, si lo ponen más clarito, también es bien que lo pongan un poco más clarito. Cosa de que el fondo que yo voy a llevar de la rosa, que va a ser en espátula. Limpio siempre la espátula limpiándola. Si no lo limpian, no logran esto. Ok, sigo en la parte de acá. Dándole el azul como fondo de la rosa. Le voy alargando la pintura como ustedes pueden ver. La largo, la largo. Bien, mis queridos amigos y amigas o alumnos. Ya están viendo este programa. Mi Fundación Vida y Salud, pues, hago mi labor social con mi Fundación Vida y Salud a nivel nacional. A través de mi arte, pues, logro cosas hermosas de tener mi Fundación, pues, activa en todo lo que ustedes necesiten. Bien, la presidenta de la Fundación Vida y Salud soy yo durante tantos años, imagínense. Tengo 26 años con la Fundación Vida y Salud. Y a través de mi arte, pues, hago mis obras benéficas. Obras benéficas como dar una ambulancia al Hospital Domingo de Valander en la ciudad de Barcelona. Hago tantas cosas bellas, operativos médicos quirúrgicos, de hernias, de ligaduras. Bueno, tantas cosas bellas que hago con la Fundación. Entonces, quiero de que ustedes sepan de que la Fundación Vida y Salud está completamente a la orden para todos ustedes. Haciendo yo esta obra social para todos los niños de Venezuela, damas, y tantas cosas que hago bellas. Y todo a través de mi arte, de mi arte, pues, a nivel nacional, como conocen la obra de arte de la pintora Sonia Orson. Miren, qué fácil es. Y con esto, estos pinceles son mágicos. Yo digo que estos pinceles son mágicos. Miren, miren qué forma de hacer. Ya está listo. Ya salgo. Qué fácil es. Vamos a colocar la otra. Miren, apenas oprimen la punta del pincel y ¡pum! y sacan. Hacen la misma operación de este lado. Como pueden observar, miren, qué fácil es. Aquí todo. Ya salió. Ya salió la... Ahora vamos a hacer la que va en la parte de arriba. En la parte de arriba va esta suavecita. Porque a medida que vamos creando, va saliendo. Bien. Ahora colocamos. Vamos a colocar aquí. Después que ya tenemos estas hojas listas, vamos a hacer el pétalo de este ladito. Y la hojita, un poco más oscura. Oscuridad en la parte de abajo. Aquí. Ahora vamos a esta que está aquí. Pincelada. Oprimo el pincel. Saco. Vamos a la pincelada de la parte de acá y sacamos. Bien. Ya con esto que ustedes ven acá, yo voy a hacer, aquí, me hace falta, apenita, una hojita. Una hojita. De sombra. Se llaman hojas de sombra. Hojas de sombra. Vamos a sacarlo. ¿Por qué me está pidiendo la obra? Cómo hacer la parte creativa de la parte de arriba. Que se vea creativo todo. Vamos a hacer la nervadura de esta hojita. Y todo lo hago con el mismo pincel. Se hace de la siguiente forma. Se hace así como yo les voy a enseñar. Muevo la pintura. Ahora me voy de la parte de arriba. Este movimiento. Miren qué fácil es. Voy limpiando la espátula para que no se me ligue con el fondo. Le doy siempre el movimiento a la rosa. Bajo acá. Y le sigo dando en la parte de arriba. Movimientos de pétalo. Y voy bajando. Voy bajando. Esta parte de acá. Es el centro de la rosa. El centro de la rosa. Centro de acá. Y voy ahora a hacerle el movimiento de la parte de abajo. Como se las enseñé en el dibujo. Ahora le saco el primer pétalo de la rosa. Aquí colocamos. Va este pétalo hacia acá. Con las espátulas se hacen maravillas. Miren. ¿Cómo hago esta pincelada? Este espatulado aquí. Aquí va el otro pétalo de la rosa. Se hace de la siguiente forma. Agarro la espátula. Bajo este movimiento. Y lo llevo hacia arriba. Esta es la magia que hace. Esta espátula. Voy a sacar el pétalo que va acá. Y así sube sube. Vamos a sacarlo otra vez del centro de acá. Música 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 Bien. Dándole los últimos toquecitos aquí a la uva. Como ustedes pueden observar. Ya terminé la obra de arte. Aquí pueden ver las rosas en alto relieve. En espátula. Y la cereza. Las uvas. Ahora voy a la pirma. Música Sonia Orsoni. Sonia Orsoni. Dos mil veintiuno. Le doy las gracias. A mi general. Bencidi Guerrero Ochea. Presidente de TVFAN. Y a mi equipo de producción. Luis López. Yurime González. Carlas Torres. Leonardo Auxili. Y mi camarógrafo. José Flores. Y mi capitana. Caterina Piñuela. Y a mi productor general. Noel Morán. Mi fundación Vivi Salud. Haciendo mi labor social. En cada programa que hago. Continúo con esa labor. A nivel nacional. Se les quiere mucho. Y los espero en el próximo programa. Música Este programa llegó a ustedes gracias a la Fundación Vida y Salud. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.